El año pasado cuando me subí por primera vez en Fórmula 1 Era mi circuito favorito en un coche campeón del mundo que luego se iba a subir Vettel dos horas después Y las dos primeras vueltas que vi me acuerdo que cada curva que hacía y me veía que había pasado más rápido por esa curva que en toda mi vida pues compré la vida despojonándome desde dentro y había una sonrisa que no me la podía quitar nadie Creo que llevo en la sangre que no me puedo quitar Es una obsesión que me encanta y no hay nada que más me guste de esto Hay que pensar que cuando yo tengo 10 años y digo que quiero ser piloto de Fórmula 1 es como el que cuando tiene 3 y dice que quiere ser astronauta A mí me preocupaba el ver en él que él quería hacer eso A esa edad un niño también se puede ver influenciado por lo que ha hecho el padre y yo quería que de verdad si a él le gustaba correr en cars o en coches que fuese de verdad y que fuese porque él quería Él tiene una gran liderazgo con toda la equipo y siempre está empujando y siempre está empujando para mí una de sus fuerzas es el hecho de que él está realmente completo no solo está empujando En Rusia y Hungría tuvimos los típicos problemas que se tiene en una temporada Es imposible ir a todas las carreras y ganarlas Cuando Carlos iba liderando el campeonato le habían dicho que si ganaba el campeonato pues que tenía muchas posibilidades de ser piloto de Toro Rosso pues de repente se anuncia un piloto de 16 años Max Verstappen o fichaje y bueno pues eso a Carlos y a todos nosotros nos dejó bastante helado El problema es que la gente vio esos dos mitins como una excusa perfecta para decir que a mí me había podido la presión que las noticias de Verstappen me habían afectado muchísimo y que ya no era el mismo Hay muchas más cosas detrás de esos resultados para que las cosas no fuesen también en esas carreras Lo de Paul Ricard es algo que voy a acordar toda mi vida porque yo me acuerdo que llegué con una rabia tremenda Es que pensaba de todo el mundo diciéndome es que ya la presión le puede lo de Verstappen y está pudiendo a Carlos y no se piden de fuerte Llegué a Paul Ricard y dije mañana sábado hay que hacer algo grande conseguimos la pole, conseguimos la victoria y nos callamos muchas bocas y nos ponemos más y nos ponemos más ¡Vamos! 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 Luego coincide, el fin termina la carrera, depende de cada cita, si te das cuenta que es posible el objetivo, el objetivo desmarcado en diciembre y el juramento, por así decirlo, que le habías hecho a Red Bull. Consigo por fin ganar en Jerez el campeonato. Todavía no tengo garantizado un asiento en la Fórmula 1. Se abre una pequeña ventana, una pequeña posibilidad gracias a la marcha de Betel en la Ferrari y la subida de Kibia a Red Bull, que deja un asiento vacío entre los dos. Y luego resulta que pasan dos meses sin que nadie tiene un fin de nada. Y esos dos meses, si el momento debe estar en Fruro, el más duro de la temporada, yo creo que ese fue el segundo más duro final. Cuando vi, por ejemplo, el todo rosa en la rueda de prensa en el fin doy con mi nombre puesto yo soy pilot de general.